Es imposible para un gobierno municipal, con una ciudad como la que recibimos, con espacios tan abandonados, con muchas carencias, el poder dar la atención que se merece cada uno de estos. El esquema de invitar a los vecinos a custodiar es un esquema extraordinario. ¿Qué les pedimos en la custodia? ¿Qué tienen que hacer? Pues revisar, estar pendientes de que todo esté funcionando. Trabajando en reubicar algunos de estos papeleros, en arreglar, limpiar y pintar algunos otros. Tenemos ahorita el problema de que nos están vandalizando muchos de estos. Yo no sé si se han fijado que los queman, les quitan la pancita y desarman. Entonces, pues estamos tratando de mantenernos en constante, bueno, pendientes para poder reemplazar los que están siendo vandalizados. Y esperar que, pues esto, pedirle a la...